Vamos a platicar acerca de la mesoterapia. Saludo con muchísimo gusto a Mavi Palacio. Bienvenida y gracias por acompañarnos, Mavi. Es un placer que estés con nosotros aquí el día de hoy. Igualmente, es un privilegio. Vamos a platicar acerca de la mesoterapia. Primero que nada, ya lo comentaba que es un tratamiento para zonas específicas. En este caso estamos viendo el abdomen. Es un área complicada para muchas mujeres. Batallamos para bajar esa grasita. Cuéntanos de qué manera nos puede ayudar la mesoterapia. Mira, la mesoterapia para empezar es una técnica. Eso sí es lo que tenemos que saber porque mesoterapia, su nombre no existe en un medicamento, sino existe en un procedimiento. Y esta técnica tiene más de 50 años. Entonces, desde hace 50 años se ha hecho la mesoterapia no solamente para los problemas como el que vamos a hacer ahorita con la paciente, que es específicamente lo de la grasa, para que el paciente, para que la gente sepa que este no es algo que le va a hacer daño, no es algo que le van a introducir en su cuerpo y que le vaya a lastimar o le vaya a provocar alguna lesión. La mesoterapia, la técnica de mesoterapia, lo que va a hacer ahorita Devani, que ella es máster en lo más nuevo que está ahorita para bajar de peso y para quitar la grasa localizada, lo que va a hacer Devani va a ser profundo porque la paciente tuvo un sobrepeso de más de 200 libras, un sobrepeso y su piel queda flácida. Entonces, esa piel no se puede recuperar ni con aparatos, ni con nada. Y como ella está muy joven, es imposible que nosotros podamos mandarla a hacer una cirugía. Sabemos que eso es bueno, pero en la gente más adulta, pero en la edad de ella, lo ideal es quitarle la grasa vieja que le haya quedado para que no le cuelgue la piel y enseguida se pueda reafirmar esa piel. Ahora, no es rápido, hay que coadyuvar con unos aparatos, como la lipocavitación, que ahorita no es ese el tema, el tema es la mesoterapia, pero sin la mesoterapia, la lipocavitación no le va a hacer. No funciona. No le sirve. Es que yo creo que es un complemento, ¿no? Digo, todos los aparatos tienen que complementarse. En este caso estamos viendo esta técnica. Me llama mucho la atención que dices que ella padecía de un sobrepeso. Impresionante. Impresionante. Y ahora ya ha bajado de peso gracias a esto. Me imagino que está bien contenta y obviamente muy feliz por haber logrado ese gran cambio en su vida porque mejora la autoestima, mejora cómo uno se siente, cómo nos vemos. Estamos viendo lo que está haciendo Devani. Me parece también muy importante lo que comentabas, Mavi, que es, ella es máster, ella sabe lo que hace porque estamos como quiera tocando un área, que es el abdomen. Hay que tener cuidado de no dañar nada. De no romper algún vaso que no vaya a tocar, bueno, nosotros dentro de nuestro cuerpo, tú sabes, está el páncreas, el hígado, hay vasos sanguíneos, hay órganos que se pueden lastimar, entonces solamente lo puede hacer gente que esté certificada. Y Devani está certificada, lo hace continuamente en diferentes estados aquí de Estados Unidos para cumplir ella todas sus leyes de salud y poder no causar ningún daño a los pacientes. Ninguna lesión. Ninguna lesión. Ahora, aproximadamente en cuántas sesiones de la mesoterapia se puede comenzar a ver un cambio. El cambio, si la paciente está con su especialista, si hace las cosas como deben de ser, el cambio se puede ver desde la primer sesión. Desde la primer sesión se recogen hasta dos o tres centímetros, pero si la paciente le aplican el medicamento y si la paciente va y empieza a comer, por ejemplo, cosas con azúcar o alcohol, en lugar de mejorarle, se va a empeorar porque se va a inflamar. Entonces nosotros aquí estamos hablando de mejorar a la paciente. Yo creo que siempre que hablamos de algunas técnicas para conseguir algunos resultados, en este caso, por ejemplo, reafirmar la piel, eliminar esa grasita que está de forma acumulada en ciertas áreas, es importante siempre una dieta equilibrada, el comer saludable, porque es imposible que hay cosas que son mágicas. En este mundo no existen cosas mágicas. Todo requiere de un sacrificio, pero qué bueno que hay este tipo de tratamientos que pueden mejorar. Y de un esfuerzo, Mayra, porque es mentira que somos felices con la piel flácida, es mentira que somos felices con la papada, porque también para eso sirve. Pero en el caso de Tania, por ejemplo, ahorita lo que queremos hacer es reafirmarle su abdomen, para que su abdomen no esté colgado. Muy bien, sí, porque siempre que hablamos de un sobrepeso, o siempre que hablamos después del embarazo, la piel naturalmente queda holgada, es decir, ya no es lo mismo, ¿no? Es difícil reafirmarla. Y qué bueno que pues tenemos esta opción para mejorar la apariencia de la piel. Sí, generalmente mucha gente se va a hacerse otros tipos de tratamientos, porque a veces cree que la mesoterapia duele. Y la verdad es que no, está preparada especialmente para que tu cuerpo la tolere, y a la profundidad que va, es suficiente para que el paciente nada más tenga un leve piquetito, pero que no le duela. Ahora sigue como cuando te ponen una inyección, ¿no? Exactamente. Que es solamente el piquetito. Exactamente, y es un esfuerzo, Mayra, como tú decías hace rato, o sea, todo cuesta, todo duele, todo arde. La belleza duele, cuesta, y a veces no siempre huele bien también. Y arde, y arde. Yo siempre les digo así, duele, cuesta y arde, pero ¿sabes qué? Vale la pena, vale la pena. Definitivamente, porque cuando hablamos de mejorar, cómo nos sentimos, cómo nos vemos, el hecho de que podemos ser personas más felices, ¿cuántas personas no existen que tienen grandes inseguridades a causa de alguna cosa estética? Que siempre es importante decir que lo mejor es tener buena salud, pero también cuando hablamos de un sobrepeso o obesidad, la salud no está bien. No, exactamente, porque tu autoestima y luego tienes que ver psiquiatra y tienes que ver no sé qué tanto, digo, está bien, todos necesitamos trabajo, pero lo importante aquí es que estéticamente, si el paciente está bien estéticamente, ¿sabes qué? Le vas a ahorrar todas las enfermedades, colesterol alto, le vas a evitar una diabetes, le vas a evitar una depresión, triglicéridos, todo eso. No es que la mesoterapia lo esté curando, tú estás curando la autoestima de la paciente al hacerle su tratamiento y la paciente por añadidura, por naturaleza, ella va a estar bien. Ya para finalizar, me gustaría que me dijeran aproximadamente cuántos piquetitos se dan en una sesión. Devani, ¿le podrías decir a Mayra cuántos piquetes estás? Es pendiendo el área que vamos a trabajar, normalmente cuando trabajamos cuerpo no podemos aplicar más de 10 mililitros, que aproximadamente 10 mililitros nos estarían llevando unos 70 piquetitos, se oye bastante, pero en realidad tarda unos 10 minutos aproximadamente, es algo muy rápido así como lo estoy haciendo ahorita, ahorita yo creo que llevo unos 30 o 40, porque es algo muy continuo, es cada centímetro, cada dos centímetros, es algo muy continuo, muy rápido y no es muy doloroso, pues no es muy doloroso. Me gustaría que ahorita le hicieran un acercamiento a la cara de nuestra amiga y solamente respóndenos, ¿es muy doloroso? ¿Te sientes bien? No, 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 no duele para nada. ¿No duele? ¿Ella dice, mira? No, y aparte que como la vemos, ella nos está quejando, está feliz, está sonriendo, así que aparentemente no es nada del otro mundo. Está feliz porque aparte no es su primer sesión, entonces ella está feliz de los resultados que ella ha visto. Que ella ha obtenido. Muy bien, pues les agradezco mucho por acompañarme el día de hoy, de verdad que es un placer para mí, Mami, tenerte aquí. Gracias, Mayra, de verdad. Yo sé que estás en Monterrey, has estado en tantos lugares, estás aquí en la ciudad de Macalén, así que los felicito por ese trabajo y por cambiar vidas, porque finalmente se cambian vidas y las personas son más felices. La verdad, ese es nuestro trabajo, transformar vidas. Gracias, Devani, por acompañarnos en día de hoy, a nuestra modelo, gracias por estar aquí. Bueno, paciente. Moda y paciente. Moda y paciente, sí. Muy bien, no estando en el cambio, que aún hay más de buenos días, frontera, quédense aquí con nosotros. Gracias.